La intención de esta fundación al estar presente desde hace ya tres ediciones en arco es seguir dando valor y proyección a la presencia de la cultura plástica cordobesa más allá de nuestro territorio y aprovechar este espacio para la promoción y la difusión no solo de los artistas de aquí sino de la propia institución que está trabajando en esa tendencia y en ese espacio del arte contemporáneo. La fundación de artes plásticas Rafael Botí cuando acude a arco no está presente como una galería más, una galería comercial sino que estamos en el espacio de las instituciones culturales y que por tanto nuestro ámbito o el trabajo nuestro está más enfocado a la proyección de un mensaje además de la propia proyección de la representación que llevamos y no tanto tenemos unos objetivos mercantiles. Este año pues también para como hilo también con un mensaje muy definido y muy concreto para desarrollar el proyecto a llevar se ha elegido el tema de las migraciones. Precisamente este año 2019 se cumplió el 80 aniversario del exilio republicano español, como sabéis fruto de la guerra civil y de la dictadura pues se produjo el mayor exilio de la historia de España. Más de medio millón de personas tuvieron que salir de este país y es importante cuando hablamos de migraciones pues recordar que también que nosotros también somos un país que ha dado lugar a esas migraciones y que en el siglo XX ahora se cumple precisamente ese 80 aniversario. La fundación se fija en las migraciones porque hablamos de personas que en muchos casos huyen de lugares donde la igualdad, la dignidad, la libertad o la democracia han fracasado y entendemos que desde la cultura pues tenemos que utilizar los instrumentos que están en nuestra mano para reflexionar en torno al mundo en el que vivimos y aprovechamos este espacio en arco para hacerlo. Hemos depositado toda la confianza para desarrollar este proyecto en Isidro porque Isidro López Aparicio que además de ser artista, profesor universitario, pues comisario, desde luego pues de la mano de él vienen estos artistas, como he dicho, Pepanguiano, Fernando Baena, Gervasio Sánchez y Beatriz Sánchez, cuartos artistas cordobeses que cada uno con su mirada pues nos va a llevar una propuesta en torno a la migración. Vamos a llevar también una propuesta complementaria, no solo las exposiciones. Y se presentará el viernes por la tarde la última publicación en la que participa la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botti, que bueno, la participa y la hemos promovido, que es el Diccionario de Mujeres Artistas y Arquitectas de Córdoba. Un diccionario que ha estado realizado por Óscar Fernández, por Jacinta Ortiz y por Carmen Cerezo, estas dos últimas arquitectas. Y es un diccionario que se va a presentar en el marco de esta feria. Es una oportunidad maravillosa para que de nuevo, tanto la capacidad, bueno, la experiencia, la profesionalidad de artistas cordobeses represente a la provincia de Córdoba a una feria tan importante como es Arco Madrid. Y además, pues que, bueno, que una institución pública como la nuestra aproveche ese espacio para la reflexión, no solo como un espacio de venta o de publicidad, ¿no? Creo que es importante que la cultura no olvide nunca esa capacidad de transformación y de comunicación. Me plantearon este reto, porque es un reto entrar a Arco con un proyecto que trata sobre la migración. Claramente, una de las cosas fundamentales era abordarlo de una manera holística, lo más compleja posible, en el sentido que diera respuesta a muchas situaciones. En ningún momento se pensó en artista y exponer, sino generar muchas situaciones. Cada decisión que se ha tomado ha intentado movilizar y argumentar situaciones diferentes, tanto del hecho de que es una institución pública que entra dentro de una institución del mercado, como que además entra con una temática tan compleja como sería la migración. Este proyecto no se puede pensar como un análogo, un proyecto expositivo en sí mismo, sino que cumple muchas funciones. Cada uno de los artistas presentes, su acercamiento tanto con la obra que proponen como lo que interfiere o lo que se propone o la situación que le ubica dentro del contexto del mundo del arte es diferente por el hecho de estar en Arco y con esta propuesta. En este caso, todas las obras que se muestran, se muestran específicamente. Muchas se han producido específicamente para la muestra. En el caso de Fernando, con una trayectoria muy larga, muy condensada, en la cual tiene muchos registros, precisamente este reto ha ayudado a generar una pieza específica en la cual hay algo de ausencia de la propia presencia de la migración que en la propia ausencia le da una mayor solidez. Me he negado a exponer en Arco muchas veces porque la verdad creo que Arco es la hoguera de las vanidades, es el lugar donde van los artistas a promocionarse, a autopromocionarse, a mirarse el ombligo y en el mundo del arte hay mucho ombliguismo y creo que esta apuesta por la Diputación de Córdoba por hacer, como ha dicho Isidro, un oasis en medio de los fuegos fatuos sobre un tema tan grave como es la migración es algo que realmente os felicito por tomar estas decisiones. De hecho, insisto, no he expuesto otra vez porque creo que mi obra, que evidentemente me encantaría que acabase en la colección de la Diputación y que incluso está en museos de arte contemporáneo y no me importa, al contrario, me hace mucha ilusión, me cuesta mostrarla en un contexto de, digamos, no quiero, Arco es Arco, pero siempre hay, casi siempre de Arco nos acordamos de los escándalos. Las imágenes están trabajadas de una forma, a modo de metáforas visuales, no están trabajadas de forma literal pero una forma de expresar fue la visión que yo tengo, mi visión personal. hacer pintura en esta ocasión y esto ha sido porque a mí me planteaba una cuestión más bien ética que estética aparecer en Arco, que es una feria comercial, con un tema tan doloroso como es este. Entonces, pensé que la salida que yo podía tener por ahí era dedicarme durante mucho tiempo a tener ese problema en la cabeza y no resolverlo como se resuelve muchas veces con una idea ingeniosa que te deja las manos limpias y sales airoso.